Mis conversaciones matutinas con el Tío del Espejo Enciendo la luz del cuarto de baño y ahí está, como cada día, el Tío del Espejo Buenos días tío, buenos días José Ayer me dijiste que me contarías cosas de tu experiencia teatral, así que empieza Vale, vale Ha sido muchos años haciendo teatro, algo que siempre me gustó pero que nunca pensé haría Y todo fue cuando daba clases en la Academia Fuerz Santa Mi vecina, directora de teatro y escenógrafa Elvira Pineda, a la que admiraba por su papel en el Don Juan Tenorio Me dijo, tú vas a hacer teatro conmigo, y yo le dije vale Unos días después me dio unos papeles, eran el guión de Don Juan Tenorio de Zorrilla Me dijo, estudiate este papel, el de Butarelli, el tabernero, y dije, vale Y a partir de ahí, con 58 años ya comencé a ensayar y debuté en Lorca en un gran teatro A partir de ahí, muchas actuaciones Don Juan Tenorio, en el que doblé también haciendo el escultor Entre bobos anda el juego Un marido celoso nunca tiene reposo Caperucita la roja Juan sin miedo, la versión les ribillo La princesita tristona Marcelino el pan y el vino Hice de fray papilla Mañana me tienes que contar más cosas, vale Pero ahora vamos al balcón Pero te digo algo Me gusta la cara que se te ha puesto recordando tu carrera como actor Aficionado tío, solo aficionado Vale, vamos al balcón Vamos Aficionado tío, solo aficionado Sous Básics